Hola a todos en sus casas, estamos aquí nuevamente para seguir con nuestra pasta fresca. Como se acuerdan de una cocción ya hicimos la pasta fresca, aquí tenemos una bolita como la que hicimos esta vez, que hicimos muy simplemente con harina y huevos y hoy con esta misma masa con la que otra vez hicimos los tagliatelle vamos a hacer unos ravioli. Entonces cuando vamos a hacer ravioli pues lo primero que hay que decidir es el relleno con lo que lo vamos a rellenar. Entonces hoy lo vamos a hacer con un relleno muy sencillo para el cual ni siquiera tenemos que cocinar nada. Simplemente lo vamos a hacer con unos ingredientes muy frescos también naturales como nos gusta hacer y que sean sabrosos. Entonces este relleno de queso lo vamos a hacer con queso crema, también puede ser suero, pecorino que es como un queso manchego, es un queso típico italiano de maduración, un queso duro, sabroso, salado y queso mozzarella que nos equilibra un poco el sabor entre lo suave del queso crema y pues lo salado del pecorino. Entonces lo que vamos a hacer es cortar un poco estos quesos, entonces ponemos el pecorino, los quesos siempre se cortan de un lado y luego del otro con ambas manos. Le quitamos la cáscara, a menos que esa sea herible o sea comestible. En el caso parmesano por lo general, esa es comestible, en este caso no lo es, entonces se la quitamos y esto simplemente lo cortamos en pedacito y luego ya por el otro lado. Siendo relleno tiene que estar pues picadito pequeño, ¿no? Porque de lo contrario sería difícil pues herereñar un ravioli, ¿no? Los tienen en mente. Aquí tenemos nuestros pedacitos de pecorino, aquí tenemos el queso crema, lo dejamos ahí tal cual, aquí tenemos mozzarella, entonces aquí también sacamos un pedazo, cortamos unas tajaditas, sobreponemos, como para hacer más rápido y luego lo mismo, por aquí. Listo, esclamos un poquito, entonces aquí ya cogemos un contenedor, ponemos el queso crema, nos sirve como de base, ahí ponemos el pecorino y el queso mozzarella, también se puede poner por ejemplo suero, como ya les dije, y queso doble crema que puede sustituir en mozzarella, o también ves que pecorino, tal vez para que sea más fácil de encontrar, puede ser queso holandés, ¿sí? Lo importante es que haya un queso que sea como maduro para crearse un poco el sabor, ¿no? Porque si no queda ya muy suavecito. Simplemente entonces aquí echemos una mezclada, de manera que todo incorporado y que en cada ravioli tengamos el sabor de los tres quesos. Luego si queremos, pues podemos poner un poco de pimienta, como para reforzar, la pimienta siempre es mejor ponerla con fresca, con un molenillo, o sea molida, y volvemos a mezclar un poquito. Ahí es suficiente. Entonces aquí ya tenemos nuestro relleno. Entonces estos quesos ya los podemos apartar. Limpiamos un poco nuestra estación de trabajo. Siempre es bueno estar organizados y limpios para ser pues más eficiente. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Pues ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a sacar un poco de pasta y enharinar el plano de trabajo. Aquí tenemos nuestra bolita, ya lo conocen. Entonces sacamos un pedacito. Así. La plasmamos. Y usamos nuestra máquina de la pasta. Ya la vimos una vez. Y la vemos nuevamente. La arrollan. Una vez. Y la vuelven a pasar. La arrollan nuevamente. Les pichan sobre todo en la parte inferior para que le entre aquí más fácil. Eso. Aquí ya tenemos nuestra base. Entonces ya vamos a poner los números más pequeños para que se vaya estirando. Número cinco. Luego el número cuatro. Número cuatro. Luego el número tres. Número dos. Y aquí nuevamente por el número dos la pasamos otra vez para que quede un poco más fina. No la pasamos por el número uno porque queda ya muy delgada y como difícil de trabajar. Sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra masa. Ya saben que con esta pueden hacer la lasaña, la sobreponen en un molde de horno, le ponen la salsa bolognese, la bechamel, varias capas y la gratina. Si no, pueden hacer los tagliatelle como ya hicimos en otra ocasión. Pero hoy vamos a hacer los ravioli con nuestro relleno de queso. Entonces aquí digamos que llega la diversión porque podemos hacerla con todas las formas que queremos. En realidad en Italia los ravioli dan muchos nombres. Ravioli es solo uno de ellos. Le he llamado también tortellini, agnolotti, cassonciei. Cada región tiene su propio nombre. Entonces a ver, empecemos con la primera forma. Vamos a usar unos anillos que tienen como un dientecito por debajo, un poco afiladito, no mucho en realidad. Y que nos sirve para sacar un tipo de forma. Pues también se puede hacer con un vasito, pero con esto nos queda más fácil. Esto se llama cortapasta. Entonces simplemente con este anillo podemos coger más pequeño, más grande. Tomamos una forma mediana también para que le quede más fácil a ustedes hacerlo. Presionan y ya sacan este redondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este señor? Este señor le van a poner un poco de relleno. No mucho, no le van a poner mucho porque si no, no va a cerrar. y lo humedecemos con un poquito de agua. Es importante humedecirlo para que se pegue. ¿Sí? No no tenemos que mojarlo, sino simplemente humedecerlo. ¿Sí? También podemos usar una brochita si queremos. pero se lo muestro pues con el dedo pues por si en la casa no lo tienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí con este? Lo cogemos, despichamos un poco de relleno, giramos y presionamos. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos un tipo de ravioli. ¿Qué tipo de ravioli es esto? Es una media luna. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más forma podemos hacer? Pues podemos hacer por ejemplo unos discos sobrepuestos. Entonces, ¿verdad? Un poquito más pequeño sacamos aquí también un disco así y otro. Ponemos aquí también un poco de relleno. Luego, lo desemos. podemos usar agua si queremos también una mezcla de yema de huevo y agüita. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? Sobreponemos. Empezamos sobre el puro borde. Presionamos los lados también para que se le vaya el aire. ¿Sí? Para que luego no se nos explote el ravioli cuando lo cocinamos. Cerramos. y ya. Ahí tenemos otro tipo de forma. A veces venden estos mismos cortapastas con unos pequeños dibujitos para que esto tenga como más decoración o con el auxilio de un tenedor podemos hacer unas pequeñas líneas como para que quede más decoradito. ¿Sí? Pero les voy a mostrar lo más sencillo posible porque eventualmente con un pocillo o un vaso de agua también con cuidado pues pueden lograr hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer más formas. A ver, cogemos una un poquito más grandecita también redonda. También lo rellenamos. Nuevamente lo humedecemos. Siempre humedecemos ¿no? Para que pueda cerrar. Y lo volvemos a cerrar como este. ¿Sí? Como la media luna. ¿Sí? La media luna. Como le decimos en Italia. Cerramos. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? Pues le vamos a hacer un pequeño movimiento. Así. Cerramos aquí. Presionamos. Y aquí está nuestro ravioli. Es la misma forma de esta. Sino que es encerrada. La cerramos. Cuidado de mantener un borde aquí. Tenemos el típico ravioli. En Italia le llamamos este tortellini. Esta es la forma más tradicional. Esta es una manera de sacar el tortellini. Pero podemos hacerlo también de otra manera. En vez que hacerlo redondo ya no usamos esto. Sino una espátula. o bueno pues un cuchillo. Y sacamos una forma cuadrada. aquí tenemos más o menos un rectángulo. Entonces ponemos nuevamente relleno siempre en el centro. No ponemos demasiado. Obviamente la cantidad de relleno varía del tamaño de ravioli. Pues obviamente si lo hacemos así de grande pues ponemos más relleno y lo podemos hacer perfectamente así. Sacamos un raviolone. Si lo hacemos mediano le ponemos así. Y pues si ya lo hacemos súper chiquito pues le ponemos muy poquito. Entonces humedecemos y aquí ¿qué hacemos? Tenemos un cuadrado. Este cuadrado vamos a sacar un triángulo. Entonces mandamos una esquina al lado opuesto. ¿sí ven? Tengo aquí un triángulo y ahora ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo que hicimos antes. Cogemos una esquina cogemos la otra esquina y cerramos. Miren ahí está el primo de este. Este es un tortellini y este es también. El resultado es similar sino que esto es a partir de un triángulo y este a partir de un redondo. También le llamamos monjitas en Italia. Entonces eso es otro. ¿Cómo más lo podemos hacer? Por ejemplo si hacemos un ravioli cuadrado y ya tenemos nuestra masa aquí pues podemos hacer un poco más rápido. En vez que hacerlo de pedazo por pedazo vamos a poner barros de rellenos sobre la masa. Entonces aquí ponemos uno luego a distancia de un centímetro ponemos otro y luego más allá ponemos otro más. Lo voy a mostrar por aquí para que lo vea mejor. aquí tenemos tres rellenos esto podemos cortar y vamos a hacer ¿qué? Vamos a humedecer todos los lados. Cuando hacemos ravioli siempre tenemos que humedecer todo porque si no la masa no pega y se nos puede abrir durante la cocción. ¿Cómo cocinamos ravioli? Pues muy fácil. Ponemos agua a hervir con agua salada como cualquier pasta ponemos los ravioli que vayan hirviendo eso sí el arbol que no sea muy fuerte porque no se rompa por ahí unos ocho minutos y ya se escurren. Entonces aquí los vamos a cerrar. Vamos a hacer esto porque en vez de hacerlo de uno por uno vamos a hacer más y somos más rápidos. Entonces cerramos esto y de un lado para otro lo vamos cerrando. es importante que lo vamos haciendo de a poco para que también le salga el aire como ya les dije antes porque si le queda aire pues es posible que se rompa. Entonces ahí sacamos presionamos sacamos aire eso aquí tenemos nuestra tirita y aquí entonces ¿qué hacemos? pues ya definimos los bordes cerramos aquí cerramos aquí esto ya lo podemos dejar así y podemos definir un poco mejor aquí este lado ¿no? Entonces aquí ya sacamos tres raviolis no uno sino tres miren uno y tres bien entonces mes de lunes disqui ravioli tortellini casonciei es decir ravioli pasta rellena de muchas formas muchos tipos divertido mucho más sabrosa de la que compramos en un supermercado relleno sencillo lo hacemos rápido y nos va a encantar muchas gracias dos 2 1 Gracias por ver el video.